La cantante urbana dominicana Rosmaría fue sorprendida por su novio, quien le pidió matrimonio. El video donde se ve al joven arrodillarse ante la cantante para hacerle la propuesta, y ella entre lágrimas lo abraza y lo besa, mientras sus familiares aplauden. El gesto ha sorprendido a los seguidores de la cantante, quienes le conocían los aspectos de su vida amorosa. Rosmaría, que cumplió 17 años en octubre de 2020, es la artista dominicana que de repente ha explotado en la escena de la música urbana. Ahora sí, dime tú qué opinas. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en ver nuestros videos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!